bien, ya estamos grabando antes de continuar espero jóvenes que vayan entendiendo el Excel y también espero que si es que no lo entienden pues le pongas más ganas de aprender más concentración no te rindas no seas de las personas que cuando se pone difícil lo más fácil que uno puede hacer es dejar todo ahí rendirse como se dice al contrario si se pone un poco difícil hay que poner más concentración más dedicación y práctica y también pregunten para yo poder explicarles nuevamente si algo no puedes entender hasta ahora estamos haciendo puras funciones fáciles que solo nos piden datos como por ejemplo rango de números para que hagan su trabajo la única función que pide dos argumentos hasta ahora que estamos viendo es la función k décimo mayor y k décimo menor estas dos no son los que piden dos argumentos usted pide un rango y un ks ya lo hemos puesto en práctica y vamos a seguir poniendo en práctica ya porque yo no creo según mi experiencia que de un día para otro ya ustedes conozcan todas las funciones se van a olvidar y si es que no apuntan pues peor aún es por eso que siempre vamos a ir haciendo estadísticas y utilizando estas funciones de acuerdo a lo que nos pidan calcular van a notar en sus apuntes la función mediana hay varios tipos de mediana también creo que ahora se llama mediana armónica algo así vamos a ver mediana cortada mediana sigue con el nombre clásico de mediana vamos a anotar ahí función mediana la función mediana calcula la mediana y si me preguntas que es mediana es un dato estadístico también calcula la mediana de un rango de números calcula la mediana de un rango de números su sintaxis es igual mediana y solo te pide el rango de números donde va a ir a calcular la mediana bien tomen nota jóvenes ya y si nosotros nos preguntamos qué cosa es mediana profesor bueno para eso está mediana qué es mediana en estadística la mediana bueno acá está dice la mediana o promedio dice también es parecido a un promedio es un conjunto de datos donde se encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego al dividir entre el número de valores en el conjunto en la moda es un número que se representa con más frecuencia ¿no? ahí está la mediana la mediana es parecida a un promedio ¿ya? entonces acá está también la mediana de la estadística la mediana es un conjunto es un valor que se se encuentra la mitad de los otros valores es decir que al ordenar los números de menor a mayor este se encuentra justamente en el medio entre los que están por arriba eso es en realidad lo que hace la mediana en Excel ¿no? hay otra que se llama la media es otro tipo de dato también que existe en Excel bueno la mediana jóvenes dice que es un se encuentra en la mitad ¿no? por ejemplo acá el Excel lo va a ordenar lo va a ordenar estos números y me va a dar el que se encuentre en la mitad si es que no hay mitad va a agarrar los dos del no primero lo va a ordenar ojo los va a ordenar primero va a agarrarlo da la mitad y si no encuentra mitad agarra los dos que están en la mitad y los divide ¿no? eso es un dato estadístico entonces acá en Excel ya existe la función que te ayuda a hacer ahí está por ahí ya su compañero ya lo hizo ¿no? mediana y el rango eso es ¿ya? ahora ya te expliqué también que es una mediana es un datos medio ¿no? de un rango de datos ordenados enter sale doce el doce no está en el medio pero si lo ordenamos si va a estar en el medio ¿no? primero lo va a ordenar esta función y luego ya va a mostrar el valor que está en el medio bien jóvenes ahí tenemos estas funciones ¿alguna pregunta hasta ahí? hasta ahí hemos visto hasta ahora ya estamos viendo función suma para sumar función promedio para calcular el promedio función max para calcular o mostrar el valor máximo función min función moda punto uno función mediana y luego viene la función caésimo mayor caésimo menor y también hemos visto redondear como jugando ya estamos aprendiendo varias varias funciones pero repito no creo que de la noche a la mañana pues ya te las memorices todas ¿no? bueno algunos tal vez sí pero la mayoría tal vez no entonces requiere de práctica vamos a anotar aquí por ejemplo la estadística dos la estadística dos número de alumnos por ejemplo me dice número de alumnos en este registro ¿no? lógicamente ¿cuántos alumnos encontramos en este registro? a ver ¿me podrían ustedes contar? ¿cuántos alumnos tenemos en este registro? tenemos 11 11 alumnos entonces acá debe salirme 11 pero ahora ¿qué función utilizaría para hacer este conteo? ahí viene otra tanda de funciones que vamos a aprender ¿bien? bueno vamos aprendiendo las 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 básicas primero y luego ya nos vamos a las más avanzadas exacto ¿no? hay algunas funciones anoten sus cuadernos a ver van a colocar funciones de conteo funciones de conteo son funciones que nos ayudan a contar celdas ¿ya? y existen bueno existen cuatro que nos van a ayudar empezamos con la primera la primera se llama función función contará función contará cuentas celdas 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 que contienen cualquier tipo cualquier tipo de valores se llama igual contará y lo único que nos pide es el rango donde va a ir a contar dice cuentas celdas que contienen cualquier tipo de valores punto seguido menos celdas en blanco no cuentas celdas en blanco ahí está jóvenes ¿no? anoten la segunda función contar así se llama contar esta función cuentas celdas cuentas celdas que contienen valores de tipo número o fecha punto dividido no cuenta celdas en blanco no cuentas celdas en blanco y su sintaxis es igual contar y nada más te pide un rango así de facilito lo que hay que saber es el nombre y qué hace ¿no? qué cosa cuenta y por último por último de la clase de hoy vamos a anotar ahí la función función a ver anoten función contar punto blanco contar punto blanco ¿va? cuentas celdas en blanco cuentas celdas en blanco su sintaxis es igual contar punto blanco y esta función también solo nos pide el rango ¿no? 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 listo vamos a poner en práctica y con esto finalizamos la clase de hoy ¿no? ya vienen de aquí van a venir a otras funciones más avanzadas por eso es que de todas maneras debemos practicar un poco más con otros ejemplos la función suma promedio max min caésimo mayor caésimo menor el redondear en la moda punto uno la mediana ¿no? todas estas funciones debo ya tenerlas muy presentes en mi cabeza porque son las funciones más fáciles que tiene ex ¿ya? porque no no te piden que pensar mucho simplemente le dan los datos vamos a estas tres funciones que también son fáciles lo voy a explicar primero acá en en este una hoja ¿no? aparte vamos a colocar aquí datos y voy a colocar unos datos por ejemplo voy a colocar un nombre otro nombre dos dos celdas en blanco una fecha otra fecha un número otro número una celda en blanco y otro texto listo voy a seleccionar y este va a ser el rango listo vamos a hacer el ejemplo primero de contar función contar colocamos igual contar por eso es fácil estas funciones ¿no? porque no piden mucho igual contar y le damos y le damos el rango de estos datos que acabamos de escribir todo esto desde A2 hasta A2 a ver según la explicación según la definición dice que la función contar cuenta cualquier tipo de celdas menos celdas que están en blanco sabiendo esa definición ¿qué número va a salir ahí jóvenes? a ver ¿qué número debe salir? sabiendo que contará cuentas cualquier tipo de celdas ¿no? que contenga cualquier tipo de valor menos en blanco sale 7 a ver vamos a ver si sale 7 es porque hay 7 celdas que contienen cualquier tipo de valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muy bien a ver he contado mal creo porque sale ah he puesto contar jóvenes contará ya es tarde también ya la la mente comienza a adormecer entonces contará ya está acá ahorita lo voy a corregir también ya primero voy a empezar con contará un ratito acá vamos a colocar contará bien entonces corrigiendo sale 7 porque contará jóvenes cuenta cualquier celda que contenga cualquier tipo de valor cualquier valor puede tener la celda entonces contará va a contarlo por ejemplo en este rango hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas que contienen valores va a salir 7 por eso sale 7 ¿no? tiene su explicación no es que ya porque sale un número y ya pensar que está correcto no tiene su explicación su lógica para darnos cuenta qué número qué conteo va a salir función contar ahora sí función contar función contar es una función que cuenta sólo números y fechas y fechas si le damos este rango qué número va a salir como resultado qué número va a salir como resultado 4 ¿por qué 4? a ver ahora sí les voy a preguntar ¿por qué 4? porque son celdas que contienen números o fechas porque sólo son 4 las que contienen números o fechas correctamente muy bien entonces sabiendo la definición puedo yo entender qué hace la función apresionamos enter sale 4 porque hay 4 celdas que contienen que dice que mi corazón me ganó sólo valores numéricos o de tipo fecha vamos a colocar ahora función contará función perdón contar punto blanco ahí está yo coloco igual contar punto blanco y le doy este rango también ¿qué número me tiene que salir? 4 4 ¿por qué? porque son 4 celdas que están en blanco porque hay 4 celdas que están en blanco joven bien esto lo vamos a poner en práctica la próxima clase ¿verdad? pero quiero que vayan estudiando investigando esta función que voy a anotar acá se llama función contar punto sí esta función ya es una función más avanzada porque ya pide criterio o condición para que pueda contar ¿bien? listos jóvenes entonces para la próxima clase quiero que vayan repasando la función contar punto sí contar punto sí también existe la de contar puntos y conjuntos que ya lo vamos a ver también ¿ya? pero por ahora vayan repasando investigando la función contar sí porque ahí vamos a ver sumar sí promedio sí contar sí punto conjunto sumar sí punto conjunto ¿ya? son varias funciones que vamos a ir trabajando bien ¿alguna pregunta antes de finalizar la clase de hoy? ¿alguien desea preguntar algo? preguntas jóvenes mientras que voy por acá buscando sus videos ya habrá subido ya a ver clase 1 acá está ya les voy a enviar ahorita al grupo los videos de la clase pasada que recién ahorita me acuerdo que no los había subido ahí está esa es la clase 1 esa es la clase 2 vamos a actualizar ¿dónde está clase 2? aquí está alguien desea preguntar jóvenes ¿dónde está la clase 2? nadie quiere preguntar algo y acá está la clase 3 listo ahí está lo que les debía como se dice ahí están los 3 videos del día sábado me parece de la recuperación repasen y ya de aquí más tardecito los voy a subir estas 3 clases vamos a entonces vamos a